El murmullo me pregunta, ¿qué es la tristeza? Te diré que es este charco y este lodo El intento frustrado de saltarlo evitando ser salpicado Es hora de tiempo, desacelerado cambio de carril Con brazos caídos y pies embarrados Sometió a los pasos cortos Y largos pensamientos sostenidamente incongruidos Como este poema que no alcanzaré nunca a concluir Con ella y con estas líneas Llega también la necesidad de abrazos solitarios De las cálidas caricias de lágrimas donde ya han rogado De vapor de taza de café De un buen cigarrillo consumiendo sedilidad